¿Qué pasa con el perú? ¿Qué pasa con el perú? No solo en el proceso sino en investigaciones preliminares, no podríamos ser parte de esta comisión. ¿No cree que esta situación dilata aún más el tema congresista en medio de la expectativa que esté generando también si hay o no este informe final? Un dilato no, tenemos que hacer lo correcto y lo correcto es este procedimiento. Gracias, congresista, ¿cómo está? En todo caso, siguiendo esa línea, el tema es de que usted se reclamó un tema de oficializar la presencia de los nuevos miembros, sin embargo, ellos intervinieron en la comisión. ¿Esto quedaría invalidado en todo caso también? Porque ellos han hecho uso de la palabra, incluso el congresista que reemplaza a la congresista portalatino, que ahora es ministra de la bancada de Perú Libre, también hizo uso de la palabra. Sí, él ha hecho una apreciación como abogado, con los conocimientos generales que él tiene y seguramente habrá estado pues leyendo el tema con anterioridad. Gracias, congresista. Lo que ha escuchado y ha escuchado es que no existe un fundamento claro para considerar un tema como tal, puesto que a una persona no se le puede quitar el derecho de opinión. Entonces, lo digo porque han sido claros los argumentos y seguro seguirán esbozándose más argumentos a fin de que tengamos. Por el momento, hay un tema de querer considerar una infracción por un tema que no existe. Lo que dijo el presidente es que iba a realizar una consulta. No realizó la consulta, no se dio ese hecho, simplemente por el hecho de opinar. Entonces, habría que seguir siguiendo este tema. No es bueno adelantar opiniones. Congresista, buenos días. Respecto a la situación de algunos congresistas que habrían recibido 3.500 dólares, según ha mencionado un colaborador eficaz, para votar en contra de la censura del prófugo exministro Juan Silva. ¿Cómo toma esa acusación tan grave de congresistas que estarían recibiendo dinero para votar, en cierto sentido? Bueno, nuestro país se ha convertido, lamentablemente, en un sistema de información donde le dan como referente a los colaboradores eficaces. ¿Dónde estamos? Los colaboradores eficaces deben mantener la reserva. No deben saber quién es, debe estar bajo un código y la información que dan debe estar bajo la reserva respectiva. Hay también ahí, pues, un delito, supongo, en que esté saliendo esta información por cuotas. Parece ya una serie de novelas, ¿no? Próximamente continuará. Mañana daremos los nombres y nuestra patria no se merece eso. Yo considero que ese tipo de informaciones deben tomarse como tal, en punto. Y la otra denuncia que menciona el ministro Roberto Sánchez, otra denuncia señala que el ministro Roberto Sánchez habría pagado para lograr una curule en el Congreso porque no habría alcanzado los votos necesarios y habría pagado al Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso de habría, podría, sería... Yo mismo estoy, este, me entero que tengo 10 carpetas fiscales en investigación, gracias al diario Correo, que, bueno, pues, ¿no? Saca la información y hoy día también saca ya los votos. O sea, ya, creo que por eso se han molestado, ¿no? Porque ya han sacado los votos, ¿quiénes van a votar a favor, quiénes van a votar en contra? O sea, marcando la agenda del Congreso, yo creo que ya el país no se merece este tipo de cosas. Y si lo van a hacer, que lo hagan, pues, en la medida correcta, adecuada. Sí. Pero el señor William Chávez Alcántara, que era el, bueno, su director, el diario Pucca, dijo de que el ministro Roberto Sánchez había pagado para terminar por un, ante un mismo partido Morada, porque perdió por algo de 10.000 votos. Ya, entonces, él tiene que responder a la justicia, como tal. Congresista, se ha revelado audios de la señora Rosaluz Pérez, secretaria regional del Partido Político Magisterial y Popular del Perú, que tiene como líder al señor Pedro Castillo. Se ha revelado que ella habría estado pidiendo colaboraciones económicas a prefectos y subprefectos, justamente para estar en este cargo. ¿Cómo toma esta información? Sí, precisamente debe investigarse como tal y debe, pues, sancionarse, como debe ser este tipo de investigación, que no digo que sea culpable la señora. Hay que investigar, porque en nuestro país investigar ya es igual a sentenciado, y eso está mal. Hay presunción de inocencia, hay que investigar como tal el caso, ¿no? Creo que ya tenemos una posición también sobre prefectos y su prefecto está claro. Creo que la mayoría está entendiendo este fenómeno y posiblemente se votará en el pleno una decisión. Congresista, el informe de Contraloría señala que el señor Shimabukuro, investigado dentro de este gabinete de las sombras, tiene ciertos privilegios dentro de una oficina de Ladini asignada a Palacio de Gobierno. Él está como coordinador de Ladini. ¿Su opinión respecto a este tema y también sobre la situación o cómo reaccionó la Policía Nacional el día sábado en esta manifestación contra el presidente Pedro Castillo? Bueno, son temas internos del señor que usted menciona, no lo conozco, yo pienso que ahí la investigación tiene que seguir su curso como tal. Ahora, respecto a la Policía, siempre incitamos a que no se debe actuar con violencia en ambas partes, ¿no? Hay temas que hay que canalizarlos como tal. Incitamos a que no exista violencia, pero sí todos tenemos el derecho de manifestar nuestro malestar o bienestar respecto a cualquier presidente. Congresista, ¿cómo está? ¿Usted se mantendrá en la subcomisión de acusaciones constitucionales a pesar de este listado de procesos en el que también se le incluye? Gracias. Bueno, yo ya me manifesté hace un momento de que por el bien del país, si una persona que está denunciada, denunciada, tiene que renunciar contraviniendo su derecho constitucional a la presunción de inocencia, yo ya lo hice ese tema, ya está clarísimo. Por eso le decía que una vez que atienda mi bancada esta decisión, se haga lo que tenga que hacerse. Pero ojo que estamos trasviendo, ¿no? Mañana ustedes son denunciados, entonces ya no vendrían a trabajar. Yo creo que ahí el reglamento tendría que cambiar a una sentencia firme, porque en eso estoy de acuerdo. Insto también a mis colegas, en todo caso, de oposición, de oficialismo, qué sé yo, que estamos inmersos, ojo, en denuncias penales o denuncias archivadas, tengamos pues la misma característica y el mismo peso de renunciar como debe ser. Me estoy inhibiendo ya porque tiene que darse el proceso como tal. Muchísimas gracias, Rocío, a ustedes. Gracias.